Hey que peorraza como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal mi nombre es Juan nuevamente te vengo trayendo nuevos fichajes y rumores de la liga mx rumbo al clausura 2024 en las últimas horas han surgido muchos movimientos y es por eso que te vengo trayendo un resumen de lo más importante suscríbete al canal y deja tu buen like sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo los tusos del pachuca andan tras su nuevo fichaje estamos hablando del delantero brian el chaco martínez quien milita actualmente en el independiente de avellaneda pero que es de gran interés para el cuadro hidalguense de acuerdo con el periodista nahuel ferreira la directiva tusa ya inició pláticas con la gente de independiente la cual tuvo una respuesta positiva lo que se sabe es que están dispuestos a negociar siempre y cuando almada del visto bueno de ser así se empezarán las negociaciones en la presente temporada brian ha marcado dos goles y una asistencia en 10 partidos en la copa de argentina el jugador tiene 24 años y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2023 en argentina registra 8 goles y 5 asistencias en 106 partidos con el independiente y el atlético aldo cibi el día de ayer el cruz azul mediante un vídeo en redes sociales le dieron las gracias a óscar el conejo pérez quien termina su relación con el club luego de haber sido jugador entrenador de porteros auxiliar y finalmente director deportivo de acuerdo con el periodista adrián esparza el conejo se irá al extranjero para tomar diversos cursos y así prepararse mejor en su carrera el club lo seguirá apoyando en ese sentido luego de su salida iván alonso firmó su contrato con el cruz azul el fin de semana se espera que alonso llegue con su equipo de trabajo y así empezar sus funciones como director deportivo como se los habíamos adelantado en vídeos anteriores ahora de manera oficial el atlas presentó a veñat san josé como su nuevo director técnico de cara al clausura 2024 fue mediante un comunicado que el club lo hizo saber último equipo donde dirigió fue el bolívar de bolivia llega a los zorros por un año con opción a otro más en base a los objetivos que éste llega a cumplir como lo es clasificar directamente en la liguilla el américa es uno de los equipos que tiene rato con hacerse de los servicios de un juvenil de santos estamos hablando en específico de omar campos quien desde hace varias temporadas quieren traerlo pues ahora nuevamente surge el rumor de que está casi lista su llegada a cuapa de acuerdo con gibrián araije reporteo de tudn confirmó a través de un vídeo de tiktok sobre que la negociación está casi cerrada y que se espera que el juvenil se convierta en azul crema para el próximo torneo sólo es cuestión de que el club lo haga de manera oficial campos tiene 21 años y estaría llegando a uno de los equipos más importantes de la liga de esto le favorecería y sería la detonante para que lo ayude a emigrar a europa actualmente su carta está tasada en casi 6 millones de dólares aunque se desconoce en cuánto lo compraría el américa los tigres mandaron una oferta formal por el argentino juan bruneta en día reciente les habíamos adelantado que eran solamente rumores pero ahora los felinos van con todo por el jugador de acuerdo con el periodista fernando esquivel existen gestiones inicializadas entre tigres y santos para hacerse de los servicios el objetivo que tiene el club es su compra se puede saber que el entorno jugador habría dado el sí para el traspaso se desconoce el monto del ofrecimiento pero según transfer marker bruneta está tasado en 12 millones de dólares en las próximas fechas se dará a conocer más acerca de los avances por el momento hay más clubes interesados en él sin embargo tigres es el más adelantado el pachuca estaría cerca de sumar su primera alta para el próximo clausura 2024 con el regreso del mexicano alonso a quien terminó su préstamo con el chicago fire equipo de la mls el canterano tiene contrato vigente con los tusos y por ello tendrá que reportar a la pretemporada del equipo programada a principio de diciembre para conocer su futuro en la institución luego de que el chicago no hiciera válida la opción de compra ni su extensión de préstamo el cuerpo técnico analizará el futuro de a veces quien durante el grita méxico clausura 2022 deslumbró en esa posición que lo llevó a tener una breve aventura en el fútbol europeo con el real oviedo esto en la segunda división de españa alonso debutó en guardianes 2020 con pablo pesolano acumulando 23 partidos con los tusos en los cuales tuvo actividad en 1968 minutos existen además intereses por el mexicano como son el caso del cruz azul chivas pumas y tigres pero hasta el momento sólo son sondeos e intereses las chivas del guadalajara anunciaron su primera baja de cara al clausura 2024 esto en las próximas semanas pues el equipo tapatío ya no contará con los servicios de christian el chicote calderón ya que el defensor estará partiendo para vestir la playera del necaxa de acuerdo con el francotirador calderón ya tendría todo arreglado para volver al necaxa club que vendió al defensor al equipo tapatío en el clausura 2020 por una cifra de 4 millones de dólares y ahora estará de regreso de nuevo de manera gratuita calderón llegó a las chivas en la era de ricardo peláez para el clausura 2020 tras su llegada a la perla tapatía calderón tuvo un comienzo lento pues sólo disputó cuatro juegos en su primera temporada con las chivas pero de acuerdo con datos de soccer white sus mejores números llegaron en la apertura 2020 clausura 2021 al tener 1302 minutos y cuatro goles aunque para la apertura 2021 clausura 2022 tuvo los mismos tantos y disputó 1090 minutos los bravos de juárez anunciaron a través de un comunicado la continuidad del técnico diego mejía quien en días recientes hablaba de su destitución humberto valdés director deportivo del equipo fue el encargo de dar a conocer la noticia este jueves en una conferencia de prensa mejía de 40 años fungía como auxiliar técnico del equipo y fue en el clausura 2023 cuando asumió el internato tras la salida de hernán cristante posteriormente la directiva encabezada por alejandra de la vega dueña del equipo y andrés fácil presidente deportivo reivindicaron la confianza para la apertura 2023 de esta forma mejía continuará con su aventura por la liga mx donde tiene 19 juegos dirigidos y suma 5 victorias 4 empates y 10 derrotas sin embargo tiene la confianza total de los directivos ya que lo ven como un elemento de casa en vídeos anteriores les habíamos comentado sobre el posible interés de varios equipos por javier el chicharito hernández pues ahora de acuerdo con kerry news fernando hierro tuvo contacto para ver la situación del jugador y que de esta manera pudiera llegar la próxima temporada el máximo goleador de la selección mexicana está acostumbrado a altos salarios pero el guadalajara no quiere ceder tanto pues buscan evitar que suceda algo similar a lo de alexis vega a quien le dieron un buen contrato y no terminó rindiendo dentro de la cancha se prevé que las pláticas continúen y logren llegar a un acuerdo recordemos que esa gente libre luego de su salida con el la galaxy por lo que las chivas no tendrán que pagar más dinero sólo hablar del tema salarial cualquier novedad se la estaremos trayendo al canal el pachuca tiene en sus filas a una de las joyas que podría emigrar a europa en las próximas temporadas estamos hablando de eric el chiquito sánchez quien ya le pusieron precio esto por si algún equipo de europa o mexicano quiere hacerse de sus servicios de acuerdo con espien la directiva decidirá escuchar ofertas por sánchez a partir de los 10 millones de dólares si bien señalan que no hay acercamientos formales por el momento están seguros de que en los próximos días llegue una en la liga mx solo equipos como el américa tigres monterrey cruz azul chivas y toluca podrían pagar esa cifra además se confirmó que en el mercado pasado llegó una oferta formal desde francia en específico por el tolo pero rechazaron la oferta debido a que no cumplía con las expectativas económicas pero ahora que ya tiene precio esperemos y pueda emigrar al viejo continente y bueno gente esto ha sido todo por mi parte de fichajes y rumores de la liga mx recuerda suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que nuestros vídeos te notifiquen cada vez que subamos uno compártelo y lo más importante como lo dije suscríbete para llegar antes de finalizar el año a 10 mil suscriptores sin más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo